Los recuerdos, los momentos Siempre vivirán en mí Y quisiera estar tan cerca Para verte sonreír Yo recuerdo Todo el amor Me brindaste papaprotección Las sonrisas, tus palabras Están forjadas en mi corazón Y aunque no estás Siempre vas a estar En mis oraciones te voy a honrar No, no, no voy a estar Desviado ni decepcionar Volvernos a encontrar Tienes que confiar Que no te voy a olvidar Los recuerdos, los momentos Siempre vivirán en mí Y quisiera estar tan cerca Tienes que confiar Para verte sonreír Tienes que confiar Tienes que confiar Tienes que confiar Yo te voy a olvidar Tienes que confiar Tienes que confiar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!